¿Qué es lo que se ha hecho en el periodismo? Pues ahora, desde que yo llevo comenzando con el periodismo, creo que yo lo tengo un poquito más fácil que las mujeres periodistas que empezaron antes, porque ahora es cierto que ya se apuesta más por el papel de la mujer en programas deportivos, dándole el papel de presentadora como Adana Coronat o Susana Guás, y ahora es cuando se está viendo que ya está viendo más inclusión, también Dazón está apostando por periodistas que narren los partidos masculinos, y quieras o no, creo que ya hay un avance bastante interesante, que nos lo pone más fácil a las que venimos por detrás. A priori, lo poquito que llevo, no, porque es cierto que no he encontrado ningún impedimento de tú no, pero sí que es cierto que cuando he estado en una redacción de deportes sí que es cierto que el número de mujeres es muy pequeño. O sea, yo he estado en la redacción de Telemadrid y solo había una mujer en televisión y una mujer en radio, el resto eran hombres, entonces quieras o no, sí que es cierto que tratándose de periodismo deportivo todavía hay un poco de... hay mucha diferencia entre el número de mujeres y hombres que se dedican a lo que es el periodismo, pero dificultad como tal no he encontrado. Yo creo, lo que yo estoy llevando es intentar ser lo más objetivo posible sin decantarte por ningún equipo, porque es muy fácil que te pongan la bufanda de cualquier equipo. De hecho, aunque seas muy objetivo, siempre va a haber alguien que te diga tú eres de este equipo, tú eres de este equipo, porque tú cuando das una noticia es cierto que habrá un sector, por ejemplo, si das una noticia del Barcelona, los del Barcelona te van a decir, buah, es del Barça porque tal, no sé qué, no sé cuánto, y si das otra noticia que a lo mejor beneficia el Real Madrid, te dicen, pues no, ya eres del Real Madrid y tal, que esto le está pasando a muchas compañeras en redes sociales que en cuanto dan una noticia que a lo mejor cuenta alguna cosa que no es muy bien vista por la afición del Barça, dicen, buah, es que lo han hecho porque van en contra del Barça, tal, no sé qué, y no es nada que ver, o sea, ahí es porque hay que informar y hay que informar de todo, y yo creo que lo que hay que hacer es intentar ser objetivo y dedicarse a informar. Que me parece que es muy importante y creo que cada vez que va a haber más porque se está demostrando que cualquiera está capacitado, si tú te has estudiado, te has formado y tal, independientemente de si seas hombre o mujer, si estás capacitado para ese puesto, ese puesto tiene que ser tuyo. Yo tengo ahí, estoy deseando, o sea, estoy esperando que sea a las ocho ya para conocer todos los detalles, pero creo que es una oportunidad muy importante para dar esa visión del fútbol femenino y también para quitar mucho estereotipo que he marcado, porque tú, yo por ejemplo, que creo contenido en redes sociales sobre fútbol femenino, enseguida te dicen, es que el fútbol femenino no interesa. Esa excusa ya no te la compro porque se está viendo que cuando las cosas se hacen bien, cuando se ofertan, cuando se da la oportunidad, la gente responde. Entonces yo creo que la Queen's League es... Tengo un poco de miedo porque no sé cómo lo van a llevar porque es cierto que los presidentes... Yo veo que los presidentes sean los mismos porque es lo que es la magia de lo que es la Queen's, pero tengo miedo de que son creadores de contenidos y streamers y youtubers que no han tocado mucho el fútbol femenino y la audiencia de fútbol femenino es muy distinta a la del fútbol masculino, porque sin ir más lejos, cuando Spursito ha hecho un directo mirando los vídeos de las que se han presentado, se van directamente a criticar el físico, si es guapa, si es fea, si tiene buen culo, cuando tú en el fútbol masculino a lo mejor puedes decir qué tonto, qué malo es, pero no te metes en el físico del jugador. Entonces yo creo que hay que tenerle un poco de respeto y no sé si ellos van a saber comunicar bien a la hora de tratar lo del fútbol femenino, porque es cierto que también el público del fútbol femenino es un poco… no es especial, pero sí que hay que tenerle un poquito de… saber manejarlo. Yo creo que sí, porque las redes sociales te dan voz, entonces la voz la coges tú y te pones a comunicar. Es cierto que a lo mejor cuando se habla de fútbol siempre es cierto que vas a recibir los típicos comentarios de una mujer hablando de fútbol, no tienen idea, porque de eso da igual que digas y tal, que siempre va a haber ese comentario, pero sí, yo creo que ha sido una vía, porque es cierto que los medios convencionales ahora es cierto que están apostando por la mujer, pero antes no lo hacían, preferían tener la presencia de un hombre antes que la era de mujer y si era mujer no se fijaban en lo que valía, sino su presencia física, si era guapa, delgada, entonces si cumplía esos cánones la ponían en televisión, si no, no contaban con ella, independientemente de que fuera experta, incluso siendo más experta que algunos hombres. Entonces, en redes sociales, como nadie te prohíben no dar voz, yo creo que facilita muchísimo.